Para hoy día les tengo algo que para mí es muy especial, es un plato que me gusta mucho, me trae muchos recuerdos, es el famoso Sharky Can. Se come mucho en Chile, es un plato nutritivo, lleva carne, vegetales y es muy fácil de hacer y rápido. Si quieres ver cómo lo preparo, no te vayas, quédate para que veas el paso a paso. Para esta receta necesitamos un kilo de papas, una cebolla mediana, 300 gramos de zapallo, un pimiento rojo, un surtido de verduras, tres dientes de ajo, comino, un poco de pimienta, paprika, aceite, sal a gusto y carne. Para el sofrito, ya tengo un sartén con aceite caliente, voy a poner la cebolla, el pimiento rojo, voy a revolver un poco, voy a ponerle el ajo, ahora voy a poner el comino, un poco de pimienta y la carne. Voy a revolver bien, mezclar bien y ahora voy a agregar un poco de sal y el resto de la sal se la agregaré cuando ponga las papas en agua hirviendo. Voy a tapar un poco y voy a poner las papas a hervir. Tapo. Ahora continúo con el sofrito, voy a agregar paprika, seguiré mezclando muy bien para que todos estos ricos sabores se incorporen muy bien. Casi me olvido de agregar sal a las papas. Bueno, voy a continuar mezclando todo muy bien y bueno, falta muy poco. Pronto voy a probar para ver cómo quedó este sofrito. Vamos a ver cómo quedó. Quedó muy bueno, muy rico. Ahora vamos a dejarlo reposar hasta que las papas estén listas. Voy a apagar este lado de la cocina. Ya han pasado como 10 minutos que tengo las papas en agua hirviendo y voy a agregar ahora el zapallo. Ahora voy a tomar el tiempo de 10 minutos, revolver un poco y en los últimos 5 minutos voy a agregar los vegetales, que es lo más rápido de cocinar. Recta final amigos, agregamos los vegetales, esperamos unos minutos más para así mostrarles cómo me quedó el charpicán. Un charpicán al estilo bobito. Bueno, voy a botar el agua, pero siempre, siempre dejo un poco porque a mí no me gusta el charpicán muy seco. Ahora les mostraré el paso siguiente que es moler un poco las papas. No se olviden, no es puré. Así tiene que quedar. Ok, ahora voy a agregar el sofrito, después mezclar todo y poder mostrarle cómo me quedó. Con mucho cuidado, yo doy el sofrito. Ahora voy a mezclar. Y así tiene que quedar un charpicán al estilo bobito. Es una delicia, a mí me encanta. Ahora voy a emplatar para mostrarle el producto final. Ah, a mí siempre me gusta acompañarlo con un huevo frito, pero me quedó el huevo frito a medias porque me descuidé y se me quedó la mitad de la clara en el sartén. Bueno, ahí tienen amigos. El producto final, un rico charpicán con un rico tomate. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.